Yeah, una vez más, es el anónimo, el que te admira todos los días, tardes y noches, mi niña. Hoy estoy cantándote, hoy estoy diciéndote, que yo soy el que te ha admirado, que yo soy el que de ti está enamorado. Yo sé que no me conoces en persona, solo platicamos en chat, pero no me importa, yo te llevo en mi corazón, sé que tú me llevas en el tuyo. Siento un gran orgullo cada que te preocupas por mí, eso me saca una sonrisa, mi niña hermosa, linda, preciosa, más linda que una rosa. Quiero conocerte en persona, quiero invitarte a una cita, a una cita. Yo soy el anónimo, el que te lleva en el corazón, mi niña bonita. Yo soy el anónimo, el que te lleva en el corazón, mi niña bonita. Quiero que sepas que estoy dispuesto a enamorarte, quiero decirte que soy el anónimo, el que te piensa todos los días de la SEMA. Este amor me quema, siento algo en mi corazón, que no lo quiero decir, lo quiero demostrar. Porque las palabras se las lleva el viento, no saco ni la peor tormenta del universo. Quiero que sepas que te llevo en mi corazón, algún presentimiento yo estoy sintiendo dentro de mi corazón. Soy el que te adora, mi niña acosadora, con esa mirada de seductora. Con esa mirada de seductora, mi niña acosadora. Yo soy el anónimo, el que te lleva en el corazón, mi niña bonita. Yo soy el anónimo, el que te lleva en el corazón, mi niña bonita. Yo soy el anónimo, el que te lleva en el corazón.